El tema de la ley del etiquetado frontal o de la ley saludable es, bueno, justamente el etiquetado frontal es el famoso logo negro que debería estar, digamos, en el frente de los alimentos, indicando si es alto en azúcar, alto en grasas, alto en colesterol, alto en sodio o en calorías. Es un etiquetado que nos va a ayudar muchísimo a ser más conscientes de lo que estamos consumiendo y poder elegir realmente lo que es saludable y lo que nos hace bien. También nos va a ayudar muchísimo para elegir los alimentos para los niños, porque esto nos va a ayudar a diferenciar que si tiene un montón de logos, obviamente que no va a ser un alimento saludable para los niños. En cambio, mientras menos logos tenga, más saludable va a ser y con más tranquilidad se lo vamos a poder dar a los niños. No quiere decir que nunca más voy a poder comer otros alimentos como las papas fritas, como mermeladas, dulces y demás, sino que es ser consciente de lo que estoy comiendo. Por otro lado, lo que implementa esta ley es la limitación. Por ejemplo, si el alimento trae más de un logo, o sea, aunque traiga uno solo, ya no puede hacer publicidad para los niños. Y otro es que van a limitar la venta, digamos, de estos productos en las áreas escolares. Y todo esto se ha implementado porque se ha visto, digamos, muchas enfermedades desde muy temprana edad. Sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión en niños, que no es común, no es normal, no está bien. Entonces, bueno, todas estas medidas son para incentivar a una alimentación un poco más saludable y que estas enfermedades no aparezcan en jóvenes tan chiquitos. Gracias. 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 Gracias.